El libro Escrita por Elier Grand Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Capítulo 21 Algo andaba mal. Los días pasaban y en las venas de aquel cuerpo que reposaba entre sueños, el líquido transitaba cual niebla debilitando a su paso cada una de sus células. Era como un invitado no deseado con el que una aguerrida doctora y enfermera luchaban día y noche. Para un joven duque, la alerta se había activado y junto con su padre y George buscaban las coincidencias con el actual estado de su amigo. Empezaron por casa, luego negocios recientes, gente que pudiera tener algo en contra de los Andry y nada. Todo estaba aparentemente bien. Incluso desconfiaron del regreso de los Lígan a Inglaterra, pero no había evidencia que lo relacionaran con lo sucedido. Amor, ¿y esto? Señalaba el guapo joven duque a ciertos presentes que se encontraban apilados en el escritorio de su prometida. La joven doctora que recién ingresaba a su despacho solo entornó los ojos y respondió cancinamente. Ay, son del hijo de un paciente que insiste en agradecer y cada que vuelvo encuentro más. Permíteme. Añadió y descolgando su teléfono llamó a su asistente. Ven, hay más, y son todos tuyos. Y colgó. ¿No crees que recibiéndolo solo aumenta su interés? ¿Interés? ¿En mí? Preguntó sorprendida. No creerás que es un simple agradecimiento. A este tipo le interesas. Dijo el joven duque extendiendo su mano y tomando una tarjeta que acompañaba al presente. Ligan. Dijo con hastío, rompiendo con enojo aquel papel. ¿Lo conoces? Preguntó la doctora escudriñando el rostro de su prometido. Mas este, sin contestarle, salió de aquello lugar solo con una determinación. Hacerle saber a esta sanguijuela quién era aquella doctora a la que tanto pretendía. En ese plan estaba cuando una voz le sacó de sus oscuros pensamientos. Terry, Terry, vamos, detente. ¿No piensas saludar a tu antigua compañera de tablas? Susana. Susurró frustrado y deteniéndose le cuestionó. ¿Qué haces aquí? ¡Qué coincidencia, no crees! Le respondía la joven jugando con su cabello. Estoy de visita, una amiga mía. La joven se emocionó al ver la reacción calmada del joven, que no hacía más que tratar de ordenar sus ideas, pues esta situación era totalmente inusual. Creyó que nunca más volvería a toparse con esta desquiciada mujer. ¿Has cambiado de parecer, Terry? Preguntó la joven de repente, acercándose y colocando sus manos en el pecho masculino, aprovechando que éste parecía confundido. Este contacto regresó a sus cabales al joven, quien repentinamente se alejó, quitándose las manos de la rubia actriz. No lo he hecho, Susana. Aléjate, por favor, y no vuelvas a llamarme tan familiarmente, pues no somos amigos. Los ojos de la joven de pronto se llenaron de lágrimas y con todo el dolor por la reacción del joven, solo atinó a salir corriendo. No somos amigos. No somos amigos. ¿Por qué tú nunca me diste oportunidad? Pensó entre tanto se alejaba de aquel lugar. Tras el trance de aquel encuentro, el joven duque perdió la motivación para ir a confrontar a Daniel Ligan, por lo que recuperando la cordura, regresó con su prometida al hospital. Regresaste, amor. Ya no sabía a quién llamar. Me asusté tanto. No vuelvas a salir así. ¿Me escuchas? No lo vuelvas a... Y tomando sus labios, el joven la consoló. Perdón, amor. No volverá a pasar. Te he extrañado tanto que perdí los estribos, sabiendo que hay alguien a quien le interesas. Terry, a mí el único que me interesa eres tú, tonto. Y ahora fue ella quien lo atrajo y le besó. Amor, tenemos que ir con tu padre si sigues así. No me importaría si estuviéramos en otro lado, pero tienes razón. Y se alejó. Estoy en el trabajo. Vamos. El camino a casa fue, como siempre, entretenido, pues entre besos robados y fraumas, ambos se pusieron al día, pues el joven tenía poco que regresó de un viaje diplomático y por la urgencia de su suegro no habían platicado de ello. Hay otro tema que quiero que sepas. Hace unos instantes vi a Susana. ¿Susana? ¿Qué hace esa mujer acá? Tranquila, amor. Tú eres mi dueña. Amo tus celos. Pues está de visita. No sé más porque no me interesa, ¿ok? Pero es necesario que te prepares, pues como es su costumbre, se abalanzó hacia mí y es posible que alguna foto se haya sacado al respecto. No me agrada esa mujer. Lo sé, amor, pero tenías que saberlo. Gracias, amor. De verdad, tengo tantas cosas encima que algo así hubiera acabado conmigo si no lo dices. Poco a poco vamos aprendiendo, amor. Y le besó nuevamente. Al llegar a la mansión de la doctora, todo estaba igual. El ambiente sombrío no cambiaba. Elani, ¿cómo está papá? Preguntó la joven al ingresar a aquella habitación. No hay cambio, señorita. Iré a cambiarme y así descansas. No es necesario. No es necesario. Interrumpió un joven rubio. Tienes la tarde libre. Yo estaré a cargo. Anthony. La joven se abalanzó sobre su primo. Ya estoy aquí, pequeña. Ve con tu amorcito. Necesitas aire fresco. Granchester, vuelvan tarde, ¿eh? Y le guiñó el ojo. ¿Eh? Exclamó la joven doctora sonrojada por la sugerencia de su querido primo. No me digas pequeña. Apenas eres unos años mayor. Sabes que no. ¿Anthony? Lo sé, primita. Lo sé, lo sé. Te quiero, primo. Le guiñó un ojo. Gracias. Por cierto, hay un obsequio que Will tenía para ambos. Vayan al despacho. ¿Adelante? ¿George? ¿Cómo están? Siéntense. William lleva preparando esto desde hace tiempo y planeó que hoy les fuera entregado. Pueden verlo. Otro sobre. Pensó un joven duque sosteniendo otro paquete muy similar al que inició con su historia de amor. ¿Qué sorpresa nos tienes preparada, suegro? Y ahí estaba el regalo. Una propiedad no muy lejos de la que estaban y de la de los Granchester. ¡Por Dios! Fue la exclamación de la joven doctora. Papá sí que tiene todo planeado. Así es, señorita, contestó George. Acá están las llaves. Vayan y véanla con sus propios ojos. Nosotros estaremos a cargo con el joven Brower. Papá. Vamos, amor. Le susurró un joven a su consternada prometida. La mansión, porque no podía ser menos, era simple y sencillamente hermosa, rodeada de un muro de piedra muy característica de los Granchester y una reja de acero con un escudo de armas que sería la insignia de la nueva familia. La joven solo pudo cubrir su boca callando un sollozo. Su padre había pensado en todo. Jardines, habitaciones, salones. Todo era magnífico. No te contengas, amor. Necesitas llorar. Hazlo. Y así fue. Ambos descendieron al jardín que se ubicaba en la parte de atrás de su casa y en ese espacio ella por fin desahogó sus penas. El joven no profirió palabra alguna. Solo le sostuvo y le acarició. Ella necesitaba llorar. Descargar todos los sentimientos. El dolor que de un rato a otro se instaló en su pecho por el miedo de perder a ese ser que amaba y al que le agradecía su vida. Capítulo 22 Dos años atrás Acá tiene su té, señor. Gracias. Respondió el rubio y gallardo hombre quien disfrutaba como todos los días de una lectura ligera en el balcón de su habitación mientras que el sol descendía entre las montañas que se divisaban desde su mansión. Este era un momento que se regresaba todos los días después de una ardua labor. Ya los años habían pasado y aunque tomaba con calma las vicisitudes de la vida este momento había descubierto, le prodigaba paz y sosiego. Bebió lentamente aquel líquido color caramelo, apenas endulzado con miel de abejas. ¿Es nuevo este té? Preguntó de repente cuando el líquido pasó por su lengua y descendió a través de su garganta sutilmente. Nadie respondió. Se encontraba solo en su habitación por lo que volviendo a su lectura decidió dejar para otro día su cuestionamiento. Los días pasaron y aquel sabor ya no le era extraño. La curiosidad por su origen se disminuyó adoptándolo como bebida sino predilecta, aceptable. Así como la bebida, los síntomas que ésta provocaba eran imperceptibles. Pequeños punzazos, adormecimiento mientras leía, cansancio. Pero el hombre que los vivía y la bebía lo atribuyó a la edad. Él ya no era el joven que solía ser. De alguna forma entendía que el desgaste físico de toda una vida le pasaría factura en algún momento, razón por la cual no sospechó ni un poco de lo que realmente enfrentaba. Agotamiento, sueño profundo. Así fue como su buen amigo y mano derecha lo encontró tras regresar de un viaje de negocios. Aquel hombre de imponente presencia y fuerte físico estaba en su balcón, sentado en su sillón de descanso con un libro en su pecho y sus lentes de lectura puestos. Normalmente lo encontraría leyendo o cabalgando al atardecer. De ninguna manera era un hombre que se quedaba sin energía leyendo, y menos si la hora en que descansaba no llegara, por lo que se alarmó más al verle sudar profusamente, razón por la cual llamó al doctor de la familia. Acá algo iba mal. Señor, esto es extraño, dijo el doctor. El ritmo cardíaco no es constante. Me gustaría practicarle algunos estudios médicos. Por favor, visítenos en el hospital. Eso será difícil, respondió George, pues conocía bien el carácter de su amigo y la resistencia que pondría su amigo y jefe. Así lo haremos, doctor. Bien, que repose. Y por favor revise si en la familia hay casos de deficiencias cardíacas. Yo recuerdo que no, pero usted bien sabe que Lord... Sí, lo sé, doctor. Investigaré al respecto y le llevo la información. Nos vemos entonces. Se despidió el doctor. No hay antecedentes de ese tipo. Una voz respondió. William, ¿te has despertado? No te esfuerces. Quédate. Descansa. Gracias, amigo. No hay antecedentes médicos. Yo ya investigué. Esto es extraño. No comprendo qué me sucede. De pronto y me siento con fatiga y, como ves, ya ni leer disfruto. ¿Qué me estará pasando? No lo sé, amigo, pero debemos ir al hospital. Los meses pasaron y el cansancio y fatiga se fueron haciendo más evidentes. El tratamiento médico empezó, pero no había mejora. Una enfermedad degenerativa. No había vuelta de hoja. Así fue como las rutinas cambiaron en la alimentación y hábitos. Las visitas del doctor se hicieron más frecuentes a aquella casa. No había cura. Solo paliativos. La costumbre inglesa de disfrutar de la hora del té también había cambiado. Ahora ya el rubio hombre ya no salía a leer a su balcón, por lo que no era necesario degustarlo. Este cambio sí tuvo frutos, pues cuando no lo bebía, el cuerpo del hombre se recuperaba y así fue como en cuestión de unos pocos meses las fuerzas nuevamente volvieron a él. Mérito que le atribuyeron al reposo y a la dieta. Pero en cuanto él mejoraba sus antiguos hábitos, volvían a la carga y con estos nuevamente el dichoso té. Tiempo presente. ¿Cómo te sientes, amor? Mejor. Suspiró una joven rubia quien descansaba recostando su cabeza en el regazo de su prometido, quien acariciaba su cabello prodigando paz al alma tribulada de su amada doctora. ¿Quieres seguir con el recorrido o prefieres que descansemos otro poco acá? La joven se levantó poco a poco y tomando de las manos a su prometido, le dijo. Gracias, amor. No tienes por qué, amor. Y este la besó tiernamente en la frente. Necesitaba sacar todo tu dolor. Me encanta que hayas confiado en mí para hacerlo. Le sonrió. Ella también sonrió y asintió. Te he extrañado tanto, le dijo con cariño. ¿Y yo? En otra dimensión, una mujer tenía el semblante entristecido, pues la hora de decidir había llegado. Volviendo su rostro al guapo hombre de insondable mirada azul, notó que éste estaba consternado escuchando aquellos sollozos. Esto es, ella está, así es, amor. Le dijo la mujer. Nuestra pequeña sufre. Yo no quiero que lo haga. Yo tampoco, amor. Pero eso, tienes razón, amor. Yo lo decido. Quisiera comprender qué me pasó. No, porque de repente. En tu retorno lo entenderás, amor. No puedo decir más. Debes volver. Le dijo a ella, determinante. No sé cómo hacerlo. Sonrió triste. No tengo idea, Ko. De pronto sintió los labios de su amada Emily en los suyos. Era un beso diferente. Un beso que lo elevó como en un trance que no era apasional, sino espiritual, en el que claramente vio como, en una visión, como la lluvia caía gota a gota para volverse en un fuerte aguacero. Todo era gris. Una mujer en una banca en el famoso Hyde Park lloraba desconsoladamente. No es justo. No es justo. Decía la mujer rubia de cabellera lásia que apenas le llegaba a media espalda. Esa maldita mujer me engañó. Lloraba con rencor. Le quitaré lo que más ama. Y tomando su bolso, limpiando su rostro, se dirigió a una tienda de medicina natural. El hombre que aún no salía del desconcierto, pues no entendía qué sucedía, no tuvo más remedio que seguir a aquella mujer, quien ya regresaba y que por alguna razón no lo veía. Pues pasó justo a su lado, sin sobresalto. No entiendo. Se tocó la nuca el fuerte hombre. Cuando por azar, reconoció el paquete que llevaba en las manos aquella mujer. Eso es. Ese es el té. Y fue cuando la reconoció. Como en un cerrar y abrir de ojos, volvió a la realidad y escuchó en un susurro las palabras de su amada. Ve tranquilo, amor. Aquí aguardaré por ti. Y besándolo nuevamente, se despidieron. Abrió sus ojos. Ya era tarde. El sol estaba a punto de esconderse tras las montañas. Estaba en su recámara. No había duda. Tengo sed. Dijo. Mas no que pensó que fueran palabras audibles. Tío. Tío. Has regresado a nosotros. Fue la voz de su querido sobrino, quien con lágrimas en los ojos contemplaba el rostro cansado de quien había tomado el papel en su vida de padre cuando perdió al propio. Bienvenido, tío. No sabes cómo te hemos extrañado. Lo sé, hijo. Llamaré a George. Dame unos segundos. George, quien se dirigía a la recámara de su amigo y jefe, al escuchar cómo el joven Anthony lo llamaba intempestivamente, apresuró sus pasos. Ha despertado, George, le decía al joven con emoción que se desbordaba en lágrimas. Tío William ha despertado. Busca a la señorita. Envía un mensajero a la villa. Fue la orden que recibió un consternado mayordomo, quien también escuchaba la noticia con alegría. De inmediato lo haré, señor. Yo iré personalmente. Gracias. Continuará. Gracias por ver el video